Hola jugadores, que alegría encontrarnos en un nuevo día. Son las 11 en punto de la mañana de hoy jueves 4 de junio del 2020. El loto nos satisface a ayudar a las comunidades más vulnerables a través de acciones de responsabilidad social. Recuerda multiplicar tu compra con las loterías legales que de verdad apoyan Honduras. Iniciamos multiplicando su dinero con premiados. Y por supuesto saludamos a nuestro auditor externo. Primer número favorecido, su primer dígito. Siete, segundo dígito. Cero, primer número premiado, setenta. Segundo número afortunado, su primer dígito. Dos, segundo dígito. Es el cinco. Segundo número premiado, veinticinco. Repito, setenta y veinticinco. Ahora vamos a pegar y ganar con pega tres. Atentos. Jugadores, les informamos que anunció un ganador del superpremio, por lo que ahora están en juego cinco millones de lempiras con su jugada doble. Atentos, el primer número favorecido. Cuarenta y cuatro. Segundo número. Es el dieciocho. Último número ganador. Es el setenta y dos. Reitero, cuarenta y cuatro, dieciocho y setenta y dos. Queridos jugadores, recuerden buscar su punto de venta autorizado para adquirir sus juegos favoritos o a través de compras en línea. Conoceremos el número ganador para la diaria. Su primer dígito es... En nueve, segundo dígito. Nueve, número ganador del diario, noventa y nueve, con su símbolo de sueños, aretes. En el cuadro del cuerpo representado por la cadera derecha, otros números relacionados, diecinueve y treinta y cinco. Ahora el número ganador para más uno. Suerte. Es el siete. Repito, número ganador de la diaria, noventa y nueve, con su símbolo de sueños, aretes. Y para más uno es el noventa y nueve, más siete. Muchas felicidades. Me despido junto al notario, que es parte de nuestras firmas externas. Y recordándoles que hoy a las nueve de la noche tendremos el sorteo de los minutos de la felicidad. Los esperamos. Recuerda que el loto te cambia la vida cada día, todos los días. Esto fue el sorteo.